Luego de que muchos papás, comienzan a tener miedo de lo que sus hijos ven en redes sociales, deciden quitarle sus celulares para que no jueguen un reto de autolesión, el cual surge después de ver un meme. Todo comienza cuando vemos a Michelle, comprobar que su hijo Brandon ya esté dormido. Cuando la señora sale de la habitación, comienza a investigar un reto de internet, el cual se ha hecho extremadamente viral estas últimas semanas, ya que ha provocado la muerte de varios jóvenes. Al mismo tiempo vemos como Brandon, quien en realidad no estaba dormido, se levanta de su cama y luego de ver a una criatura fuera de su casa, toma un cuchillo de la cocina. Al darse cuenta de esto Michelle, obviamente se preocupa un chingo por su hijo, pero cuando la extraña criatura poco a poco se acerca a Brandon, el niño apuñala a su mamá. Unos cuantos días después de todo esto, conocemos a Asha, una youtuber que hace videos de ASMR, la cual se pone triste luego de ver que su último video casi no tiene visitas. Al bajar de su habitación, los padres de Asha de nombres Lea y Emir, le dicen a la chica que ella suba al auto para que vayan al recital de saxofón de su hermano Karan. Una vez en el lugar, David, el amigo de Emir, le cuenta al señor que hace unos días dos chicos, se apuñalaron entre sí gracias a un reto que estaban siguiendo de internet. Cuando la familia regresa a su casa, Emir recibe un mensaje de David, diciéndole que tiene que tener mucho cuidado con lo que sus hijos ven por internet, ya que el reto por el cual los dos chicos se apuñalaron, empezó luego de que ambos vieron un meme de una criatura sumamente extraña. Es por esta razón que Emir en compañía de Lea reúnen a sus hijos para advertirles que de ahora en adelante no den clic en enlaces raros e incluso les dicen que ya no se la pasen tanto tiempo en Facebook o en TikTok para que no vayan a encontrar el meme de la criatura. Más tarde esa misma noche mientras Asha estaba en la cocina preparándose algo de comer, el Grim Curie, o sea la criatura de los memes se le aparece de la nada. Al escuchar los gritos de su hija, Emir y Lea, rápidamente bajan a ver qué fue lo que pasó y cuando Asha le cuenta a la policía sobre la extraña criatura que vio, el oficial le dice a los padres de la chica que estos últimos días ha estado recibiendo muchas llamadas sobre exactamente el mismo caso y lo que él piensa es que entre los retos del meme viral está el hacerle esa broma a sus papás. Al día siguiente los papás de Asha le piden a sus hijos que guarden sus teléfonos y laptops en un maletín para tener una desintoxicación digital. Karan acepta sin ningún problema, pero cuando Asha empieza a forcejear con su papá porque no quiere soltar su celular, el Grim Curie aparece. Como los papás de la chica no pudieron ver a la criatura, al caer la noche Asha va al cuarto de su hermano para pedirle prestada a su laptop de repuesto y que así investigue más acerca del meme. Justo cuando la chica descubre que a más jóvenes les han quitado sus celulares, Emir desconecta el modem para asegurarse que nadie se conecte al internet. Es por ello que unas cuantas horas después Asha con ayuda de un cuchillo abre el maletín para tomar su celular y seguir investigando. Al prender sus datos y salir de la casa, la chica recibe una llamada de su amiga Kate preguntándole si vio la criatura del meme. Cuando la chica responde que sí, los papás de Kate entran al cuarto para quitarle el teléfono y es por esta razón que pase lo que pase, quedan de verse mañana en la escuela para que Asha le cuente a detalle todo lo que vio. Al finalizar la llamada la chica entra a su casa y en ese momento Grim Curie aparece persiguiéndola hasta el baño y haciéndole una herida en su brazo con un cuchillo. Segundos después de haberse liberado, los padres de la chica le quitan el cuchillo pensando que ella misma se hizo la cortada. Como obviamente los señores no van a creer nada de Grim Curie gracias a lo que el oficial les dijo, Asha les miente diciéndoles que la herida se la hizo cuando ellos entraron al asustarse porque robó el celular. A la mañana siguiente cuando Asha por fin se encuentra con su amiga Kate ella le cuenta que sus papás también la obligaron a meter su teléfono en una caja de desintoxicación digital. Como ambas chicas no soportan la idea de pasar más tiempo sin sus celulares se escapan de la escuela yendo a la casa de uno de los amigos de Kate de nombre Oliver, el cual estaba haciendo una gran fiesta en su casa ya que sus papás acababan de irse de vacaciones a Marruecos. Luego de que el joven le presta su computadora a las chicas ella se encuentra en el blog de Melinda James una mujer quien al parecer es la persona que inició con todo el movimiento del meme de Grim Curie. Luego de leer un poco más sobre Melinda, Kate tiene la sospecha que dicha mujer es quien fue apuñalada por su propio hijo y es por esta razón que ambas chicas quedan de acuerdo en que buscarán su dirección porque Kate ya tiene que irse para que sus papás no se enteren que se escapó de la escuela. Al caer la noche los papás de Ash están preocupados por ella ya que la chica todavía no llega a casa cuando de pronto reciben un video de la fiesta de Oliver donde todos están fingiendo haber sido poseídos por Grim Curie. Cuando Emile y Lea ven a su hija en el fondo del video más rápido que en chinga suben a su auto para ir a la casa de Oliver y al mismo tiempo vemos como Ash que todo este tiempo se la pasó en la computadora de Oliver aún no logra encontrar la dirección de Melinda James. Al enterarse de que sus papás están camino a la casa de Oliver Ash le pide ayuda a su hermano para que él siga buscando la dirección de la mujer del blog. Justo cuando Ash se dispone a escapar de la casa de Oliver se encuentra frente a frente con Grim Curie. Rápidamente la chica regresa a la casa mientras trata de huir y cuando el meme logra lastimar a Ash en la pierna ella toma un cuchillo liberándose de una vez por todas. Por otro lado Emir y Lea quienes justo estaban llegando a la casa escuchan los gritos de su hija y al subir al segundo nivel nosotros vemos como Grim Curie estaba tratando de matar a Ash pero los papás de la chica que no sabemos por qué pero no pueden ver a la criatura piensan que Ash quería hacerse la autosucidación. Una vez afuera de la casa de Emir recibe una notificación en su celular avisándole que una persona en su casa ha conectado el modem. Más rápido que en chinga la familia se dirige de regreso a su casa preocupados por lo que pueda pasarle a Karan y cuando finalmente llegan encuentran al niño con una cuerda sobre su cuello pero aún con signos vitales. A la mañana siguiente obviamente los papás de Karan llevaron al niño y a su hija al hospital. Cuando la chica se queda solas en la habitación se da cuenta que sus papás trajeron la laptop de Karan y es así que al buscar en el historial Ash ve como su hermano sí logra encontrar la dirección de la mujer del blog. Luego de que la chica le roba las llaves de la camioneta a su mamá ve como su amiga Kay también había sido traída al hospital ya que también había sido atacada por Grim Curie. Cuando Kay le cuenta a su amiga que luego le cae a sus papás también le llegara el video de la fiesta se asustaron tanto a tal punto que la encerraran en su habitación es entonces que Ash comprende que Grim Curie no había atacado a su hermano hasta que sus papás enteraron que el chico estaba usando el internet y se asustaron de la misma forma que los papás de Kate. O sea en conclusión esto quiere decir que cada vez que un padre se preocupa por lo que le pueda pasar a su hijo provoca que Grim Curie los ataque Ay ahora ya entendí Al llegar a la casa de Melinda a Ash le pregunta que es lo que sabe acerca de la criatura como la señora responde algo sacada de pedo diciendo que ni siquiera sabe de lo que habla Ash está por irse pero al ver en la basura un montón de celulares y laptops deslosadas piensa que la mujer en realidad está mintiendo es por ello que activa el modo sigilo para entrar a la casa de Melanie y luego al entrar a la habitación de Brandon observa una puerta con muchos candados y al abrirla encuentra al niño amarrado como puerco ¡Me amarraron como puerco! Cuando Melinda escucha el desmadre llega a la habitación apuntándole con una escopeta a la chica por suerte para Ash Lea quien se dio cuenta que su hija se había escapado en su camioneta llega a la casa de Melinda para sacar a su hija y una vez en el auto a través de los espejos Ash se da cuenta que Grim Curie está acercándose a ella y como la chica no le hace caso a su mamá por estar viendo el retrovisor Lea le mete un putazo al cristal del carro tranquilizando sus nervios de una vez por todas Cuando Ash le dice a su mamá que Melinda es la que empezó con todo lo del meme Lea regresa a la casa para que la mujer le explique lo que está sucediendo con todos los jóvenes El único problema es que Melinda se comienza a alterar al saber que si siguen hablando de Grim Curie él aparecerá para hacerle daño a su hijo y cuando la preocupación de la señora cada vez se intensifica más Grim Curie aparece asfixiando al niño Por esta razón Melinda amenaza a ella con la escopeta para que se calle pero al Ash darse cuenta de esto salva a su mamá aventando a Melinda por las escaleras lo que provoca que la mujer quede inconsciente gracias al tremendo putazo y por tal motivo Grim Curie desaparece porque la mamá de Brandon ya no está preocupado por él Después de que Lea y Ash llevan a Brandon al hospital vemos como Amy revisa el historial de navegación de su hijo y luego de ver todo lo que el niño ha buscado acerca de Grim Curie se preocupa tanto que la pinche criatura aparece en ese momento pero por suerte para Karan Grim Curie aparece luego de que su papá se tranquiliza al destruir su laptop Cuando Lea llega a la habitación trata de inyectar un tranquilizante a su esposo para que así no provoque que Grim Curie ataque a alguno de sus hijos El problema aquí es que justo en ese momento la policía llega para llevarse a Lea e interrogarla acerca de lo que pasó con Brandon Aprovechando la distracción Karan huye de la habitación lo que provoca que su papá nuevamente se vuelva a preocupar por él y que Grim Curie comience a perseguirlo Cuando Karan se encuentra con su hermana en los pasillos del hospital ella le cuenta que su plan para acabar con Grim Curie es hacer que su papá se preocupe por ella para que así la criatura ahora la persiga y como veces anteriores Ash logró hacerle daño con el cuchillo piensa que si se lo entierra podría matarlo Al salir de la habitación donde se escondió con Karan Ash se encuentra frente a frente con Emir y luego de enseñarle que trae unas tijeras muy afiladas entre sus manos ahora Emir empieza a preocuparse por su hija rápidamente Ash sale corriendo hasta que llega a la parte de atrás del hospital y cuando por fin apuñala a Grim Curie se da cuenta que a la criatura no le pasa nada Una vez más la criatura persigue a Ash hasta que se encuentra con su papá y luego de pedirle que se relaje un poco el pinche Grim Curie aparece para intentar matar a Ash y una vez por todas con las tijeras Como el señor obviamente no se tranquiliza por lo que está viendo Ash le entierra las tijeras provocando así que Emir piense en otra cosa y que Grim Curie desaparezca Al salir del hospital Emir piensa en todo lo que acaba de vivir lo que provoca que se altere aún más Cuando la criatura nuevamente vuelve a aparecer pero ahora arcando a Ash como a dos metros del suelo Emir finalmente comprende que la única manera en la que Grim Curie dejará en paz a su hija es que él se tranquilice y es por esta razón que finalmente se inyecta el tranquilizante que su esposa le dio salvando así a su hija de morir Al final Ash nos cuenta a través de un video de ASMR que su papá no murió La razón por la cual Grim Curie apareció en este universo es por la desconfianza que los padres sentían hacia sus hijos por usar las redes sociales Antes de que la película termine Ash nos dice que para que Grim Curie nunca aparezca en la vida real deben dejarle un buen like a este video y tenerle mucha confianza a sus papás para contarles todo lo que ven y hacen en las redes sociales Así termina Grim Curie ¡Suscríbete!